muy buena gente que tal estáis bienvenido al rincón del Fikilin bienvenido al rincón del mega drive hoy os voy a traer otro jueguecito otro jueguecito de ninja que va a ser este shadow dancer conversión de la recreativa que no tiene nada que ver simplemente el concepto es el mismo pero no no tiene nada que ver lo que es el juego uno con el otro es otra conversión que trajeron pero el nombre tiene que ver el nombre el perro el ninja y lo que tenemos que hacer pero los que son las pantallas los bosses y todos son todos diferentes es un juego de 1990 hecho por sega así que vamos a darle le vamos a dar ya estar es el primer modo es muy 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 difícil vale no sé si vamos a llegar a hacerlo porque yo el timing no se lo tengo pillado y vamos a intentar pasándolo vale aunque sea con algún continúe o algo tenemos que salvar ahí lo veis en la pantalla abajo de la izquierda tenemos que salvar cuatro rehenes vale esto le damos a la magia al perro, al perro te lo cargas vale vale cuidado vamos aquí agachadito y lo cargamos así y lanzamos a nuestro perro vale otro más y nos queda una nada más para salvarla que es este de aquí arriba perfecto a ver si podemos llegar con nuestro power up eso es una puña de la rampa que no lo quite vamos a ver si podemos la magia no la hemos usado hay un logro si las dos primeras pantallas no utiliza la magia que lo vamos a intentar vamos a intentarlo vale hechos 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 por ahora vamos bien vale nos quedan tres rehenes ahí hay una grieta que se abre mi gato está rajando algo vale vale perfecto oye que no nos de porque quiero llegar e intentar llegar con el power up vale ese lo vamos a pasar de él que ha pasado tío yo no sé dónde coño ha ido el perro ni dónde ha ido todo tío y mira me ha matado por su culpa venga no pasará debe estar quieto estar quieto ahí está el gato dándome por saco ya tío con el falta por rescatar dos vamos a matar de una vida tontamente a ver que el perro se haya tomado por saco uff es que yo no sé dónde ha ido el perro a parar para no engañaros no tengo ni idea dónde el perro iba a parar vale seguimos 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 y a este también lo matamos nos falta uno que está aquí abajo vale y casi nos mata una vida ahora viene el boss vamos a ver si somos capaces de matar al boss vale vamos a ver si somos capaces nos ha dado un extra un logro por habernos cargado si somos capaces de matar al boss lo digo yo que el boss es difícil vale 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 mierda ay 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 de verdad vamos otra vez hay que quitarle nosotros nada más le quitamos dos o tres vale bueno me ha matado otra vez ahí nos han jugado una mala pasada tío que creéis que nos lo pasamos o que no a la primera sin continués a ver como pasamos eso que alguien me lo explique tirando la magia de otra forma no hay manera mira mira la magia no ha funcionado en vez venga vamos a continuarlo continuamos porque acabamos por el mismo sitio pero este boss es puñetero a no poder más y es el primero un boss puñetero a no poder más y es el primero tío vale 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 tira magia tira magia tira magia y creo que se queda un toque mira lo mira lo que hijo de puta como me hace eso como me ha hecho eso tío para que veáis como es el cabrón tenemos que tirar la magia porque ahí estamos muertos y lo hemos matado ahora sí bueno me voy a pasar la primera pantalla es coger el timing de darle al ahí la cara tío es un bonus esto es un bonus a ver como va a ser el bonus ahí se me ha ido uno es un bonus es un bonus esto es que te quedas aquí y ya está no te quedas aquí y ya mantenemos unos cuantos bueno no se me escapará como lógico bueno es poco no sé yo muy buenos todos los juegos no? pero bueno hemos matado a 41 dice a 8.000 puntos yo cuando chico me creía que los juguetes me creía que eran pesetas ¿sabes? 8.000 puntitos pues venga vamos a seguir voy a hacer una cosa el juego este me está gustando y tiene pista que lo voy a seguir jugando no tiene más nada ¿no? no si no no lo fuera dicho vale que engaña bobos que engaña como nos ha engañado ahí eh vale vale ese ahí lo pintará lo vamos a dejar ahí vale aquí hay que tener mucho cuidado vale para arriba otra vez no sé gente pero si este juego no lo voy a jugar mega drive ¿vale? lo jugué en su momento hace muchísimo tiempo no me acordaba de ahí ni de como era y me está gustando bastante las cosas como son vale yo también aprendo juegos con mientras veo y subo vídeos aquí uy ¿esto que era? pues mira guardado rápido y cada partida ni lo sabía por un día se aprende algo esto habría que hacer así con el perro que estiras al perro y te lo cargas claro primo no da 10.000 puntos más pues no usa la magia tampoco ha hecho falta bueno gente se va a quedar la partida hasta que va a durar el vídeo hasta que terminemos la partida ¿vale? bueno terminemos la partida el vídeo entonces wow como ha salido ese ninja ahí ni lo he visto eh ni lo he visto tío es que ni lo había visto nos quitamos de aquí ahí está joder tío ya se lo que tenemos que hacer aquí ¿vale? ya se lo que tenemos que hacer aquí por lo menos vamos a matar un poquito vamos a matar un poquito vamos a matar vale subo ninja vamos a jugar aquí aquí ya lo voy a matar ¿vale? y esto hacemos así ahora mismo ¿no? otra vez otro ninja tío bueno era así soltando al perrito y ya está vamos a continuarla vamos a gastar lo que era escritura porque llevamos poco tiempo ¿no? el vídeo ¿no? ¿cuánto tiempo llevamos de vídeo? ehh bueno, 11 minutillos llevamos poco me he picado, me he picado gente me he picado está muy muy bien este juego ¿eh? es más, no había cogido ni el de aquí vale este fuera vale 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 no fuera, fuera, fuera vale, vale ya no tiene que salir a más ¿no? no 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 lo cojones ¿cuántos ninja más me van a salir tío? uy vale esta es la primera pantalla ¿sabes? bueno, la primera parte de la segunda pantalla de milagro ¿eh? vale mira eso que era tío no sé lo que ha sido eso no sé lo que es pero muy guapo ¿eh? vale y le nos cargamos a este tío vale, 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 vale sube vale perfecto están todos salvados y nos hemos pasado, mira nos vamos a llegar incluso hasta el segundo boss ¿eh? o seis vidas tío o cinco no sé lo que era eso que pasa de vidas ¿no? otro boss esto tiene pinta de ser igual vale, es igual es prácticamente igual que el otro siempre darle a la cara al bicharraco este y a volar a ver si somos capaces de pasárnoslo a ver si somos capaces de pasárnoslo a ver si somos capaces de pasárnoslo vale vale este parece este más fácil este parece este si nos ha dado mucho mejor que el otro Shinovih ¿eh? y este es un poquito más fácilito bueno gente, este se me ha dado mucho mejor que el otro Shinovih ¿eh? y este es un poquito más facilito otra fase de bonus y ya lo vamos a ir dejando por aquí quien quiera seguir jugando ya sabéis, un emulado bueno, esto es Classic Collection esto te queda aquí a ver lo que pillas esto es a ver lo que pillas creo que alguno está muy pago pero si no yo lo entiendo 47, no sé cuántos serán estatua de la libertad round 3 pantalla 3-1 bueno gente, vamos a dejar ya por aquí el vídeo ¿vale? vamos a dejar por aquí el vídeo y yo voy a seguir jugando como siempre porque a mí este juego me está gustando me voy a terminar la partida porque el juego me está gustando entre sí y lo vemos en el siguiente vídeo de la colección de Mega Drive muchísimas gracias y nos vemos hasta otra